Esta vida es siempre lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito han de ir cambiando Y entre más billetes pierde, los falsos amigos se van agregando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre baila, no salgo del dilema Mejor me voy pa' delante con unas tecates, mi mente se dispersa Y odio las humillaciones también, las traiciones y las corrientes Por eso aguanta los desprecios y tantas jaladas Y a los ricos arrogantes ya no hay quien me espante, es cosa pasada Aunque es triste andar sin un peso, el frijol y el queso son la mejor comida Con la chérez y la ordeñada de una buena banda y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina Vamos a hacer una canción muy bonita Y es amor